Empresa sonzoneña Somos Tribu recibió dos importantes reconocimientos, premios a la constancia, disciplina e innovación de su unidad productiva. La empresa Somos Tribu nació en el mes de abril del presente año y su trabajo se centra en productos elaborados a base de miel. Tenemos por una parte Fondo Emprender, que es un capital semilla. La convocatoria a la cual me presenté fue la multisectorial a nivel nacional, la cual le asigna las ideas o iniciativas viables, 80 millones de pesos, en materias primas, en planta, mejoras a planta y equipos. Y el otro reconocimiento es Negocios Verdes por parte de Cornare. Cornare impulsa las iniciativas que sean socialmente inclusivas, ambientalmente responsables y económicamente viables. Le quisimos apostar a este tipo de convocatorias porque realmente creo en mi propuesta de negocio, tenemos un modelo de negocio muy sólido y estamos haciendo la diferencia con algo y es las alianzas estratégicas que estamos haciendo con otros emprendimientos y empresas para la creación de nuevos productos e impulsarnos de manera colectiva. Entonces esto me pone a mí como referente para que otros emprendimientos se articulen con estas iniciativas, crean en sus proyectos e impulsen cada unidad productiva. Estos reconocimientos se suman al que días anteriores recibió Gelatina los secretos de la abuela. Esto gracias al esfuerzo de los emprendedores locales y el apoyo de las instituciones. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en grupo, vamos todos hacia la misma finalidad, de lograr que se consoliden estas empresas, que se legalicen también en muchos casos cuando estamos hablando de la parte de legalización, de INVIMA, con Cámara de Comercio, en ciertos requisitos que tenemos, pero ha sido muy chévere porque tenemos un grupo muy fortalecido que están en todos los procesos de formación que brindamos desde la misma alcaldía o con las entidades institucionales con las que estamos trabajando. Entonces está la Gobernación de Antioquia, está CORNARE, está el SENA, está la Cámara de Comercio, o sea, son muchísimas, con fama. Entonces, rico porque ellos están empoderados del tema, no siempre están esperando qué se les da desde la institucionalidad, estoy hablando de cosas materiales, sino que están aprovechando lo que nosotros podemos ofrecer, que es todos estos procesos de formación y poder participar en esas convocatorias y pues ganarlas yo creo que es motivación para los otros que también están en el proceso. Entonces, la invitación es a que se vinculen con nosotros, que hagan parte de la red de emprendimiento, de la unidad de emprendimiento del municipio y que las cosas cuando se sueñan se pueden lograr. A toda la gente que me está viendo es, primero, estar muy, muy juiciosos y concentrados en su idea de negocio. Concéntrese, céntrese porque el que mucho abarca, poco aprieta, métale toda la mente y corazón. Primero le tiene que apasionar el tema. Para que la empresa sea exitosa, métale toda la pasión. La invitación básicamente es esa, crean, primero hay que creer en usted mismo, después métale toda la moral a su empresa. Gracias.